A través del proyecto de justicia local y rural, se ha logrado fortalecer las capacidades de las mujeres. Y nosotros desde la oficina atendemos en la gran mayoría a mujeres. Nosotros por regla general de 100 casos que atendemos por violencia intrafamiliar, 95 las víctimas son mujeres. Nosotros hemos recibido esa capacitación a través de un ciclo de formación virtual sobre violencia basada en género. Promover esa ruta de acceso para que las mujeres busquen esa atención oportuna cuando están viviendo situaciones de violencia. Hemos trabajado un proceso enfocado a la resolución de conflictos, a construir un tejido social. Nos ha servido mucho para fortalecer la autonomía de los líderes en el territorio. Otro logro importante es el tema también de las comisarías de familia. Cada una de esas formaciones que se generaron, formaciones de violencia basada en género, fueron muy importantes. Este proyecto permite que el municipio de cierta manera haga un paso y avance y evolucione de cierta manera y conozca, en especial las mujeres, conozcan cuáles son sus derechos. Nuestro apoyo jurídico, nuestro comité interdisciplinario, como es las psicólogas, trabajadores sociales, puedan capacitarse sobre este tema a mayor profundidad, más que todo en tema de ley 1257. Que cada una de las comunidades conozcan las rutas de protección para la mujer. El fortalecimiento y el reconocimiento de la mujer rural es saber, es empoderarnos en la existencia de unos derechos para poder vivir. Para permitirles a estas mujeres tener un acceso a la justicia, teniendo en cuenta que somos un operador de justicia en nuestro municipio. Y de esta manera combatir las violencias basadas en género. ¡Gracias! ¡Gracias!